seguimos haciendo reacciones vamos con otros siempre que no puede fallar uno de los jaibas voy a seguir reaccionando a toda su discografía así que siempre vamos a tener un tema de ellas en todas mis reacciones los jaibas antigua américa alturas de machu picchu el disco así vamos a ver qué hicieron los muchachos aquí este disco es muy conceptual es muy muy conceptual este disco es como encierra en sí mismo todo un concepto es una locura es una locura este disco que bien pensado que bien ejecutado que está es infernal aquí hay zampoñas por lo que se vea y puede haber alguna que no flauta dulce europea creo que ahí está tu truca también es una quena qué imagen loco está eso claro impresionante aparte yo creo que esta esta gente eran uno de los mejores ejecutores de instrumentos de viento que yo escuché porque las tomas que tienen se escucha todo hasta el silbido no como está tomada digamos se escucha el soplido pero exacto es una son unas tomas exquisitas no de estos instrumentos son unas mejores tomas que yo escuché el sonido por ejemplo las trucas para mí nadie le sacaba el sonido como gabriel no lo he escuchado otra persona digamos y aparte un instrumento que no tiene de dónde sacarle digamos los tonos porque no tiene agujeros el instrumento y solamente con el soplido y yo creo que no sé después tengo que averiguar bien cómo será el sistema así alejando o acercándole digamos la boca al soplido se le daban los tonos que tú necesitas para hacer los dibujos que hacían la armonía porque él lo utilizaba casi como una trompeta y la trompeta tiene las tres digitaciones más de abajo no sé no entiendo digamos cómo llegó a manejar también ese instrumento tan digamos con tan pocos elementos para darle los tonos un infierno y aquí está haciendo lo mismo el gato con lo que es la que no la está manejando excelente se escucha todo lo digamos las mixturas todos los sonidos esos imperceptibles que hacen a una grabación de un nivel superior tiene un montón de cámaras miren cómo siguen sonando ven cómo siguen sonando y reverso santonias de distintos tamaños bañado de los dos lados ahí va a arrancar el maestro de la digitación miren lo que es esto escucha, escucha la cosa, suena ese piano el golpe que le pega con la batería y el bajo te descoza Casi loco, ah un punto roccanrol, casi loco, ah se siguen todos se siguen todos en el mismo dibujo me despeiné entero porque me parecía que estaba en un concierto de rock and roll porque es un infierno con la fuerza que le dan estamos escuchando folclore puro pero folclore puro entre comillas porque hay de todo yo siempre no me voy a repetir el ensamble y la fusión que hay aquí pero lo que son cómo se van siguiendo la misma melodía está haciendo a doble teclado está usando el Rode y el Minimug está haciendo el mismo dibujo con la guitarra y el bajo únicamente está haciendo la fundamental que es una sola nota con la batería apoyando pero los otros haciendo los tres el mismo dibujo y el tecladista y el pianista haciendo unos toques más con distinción impresionante todo siguiéndose todo en el Rode que es es una maraña infernal ahora lo sigue exactamente Mutis aquí metió dos pianos ¿se vieron que no se vio que hizo otro dibujo? aquí están haciendo digamos en el centro está el teclado una quena a la izquierda y lo que no alcanzo a distinguir bien qué es lo que tengo a la derecha sí, es otra quena que se va contestando pero en otra tonalidad ahora el Minimug a la izquierda a la derecha no, no sé, no sé pare descifrables descifrable no, te vuelven loco te vuelven loco estos ya me mataron acá ¿vieron lo que fue eso? eran 10.000 abejas que te venían a picar de los dos lados de los oídos infernalmente eran un enjambre de sonidos son un infierno esta gente escuchen lo que hicieron acá como se va de a poquito ahí vienen las abejas empieza el Minimug por la derecha la guitarra al medio claro ya sé están, digamos, paneándote el Minimug a la derecha y el Rhoades a la izquierda entonces parece ese enjambre a traer al medio tienes el bajo y la guitarra con la batería y el piano una locura escucho la guitarra al medio piano paneado los dos lados una a cada mano y la batería no, es toda una locura esto es un infierno esta gente la batería hace lo de siempre que suele hacer en varios temas está paneando el Charles el Charleston que lo usa al revés porque es zurdo una batería normal tradicionalmente está armada totalmente al revés se lo cuenta la gente que la gente que tiene banda y todo esto lo sabe pero él como es zurdo tiene la batería armada completamente distinta la gente que es diestra tiene el Charleston que es esto que tiene a ver cómo lo señalo así ahí lo que tiene aquí lo que es el el platillo este que tiene más bajo de todos al lado de su pierna ¿no? ese tendría que ir del otro lado normalmente si tú eres un baterista diestro que quieres digamos él es zurdo entonces la tiene armada totalmente digamos al revés a la batería entonces lo que está haciendo es el Charleston lo está apañado totalmente a la derecha totalmente y la batería como siempre sus platos vuelan por donde él quiere y los tones lo mismo hace lo que quiera y la caja al medio eso es un canon que él usa bastante en bastantes temas en otros no según como como venga ese día lo que está buenísimo es el digamos el paneo de los dos teclados que está haciendo Parra con el mini mug de a la derecha y el road de a la izquierda te están volviendo loco y el pianista al medio haciendo con toda su digitación esto es una locura y el gato acá está es totalmente instrumental el tema está ahora no cantó nadie pero un infierno cantaban todos bien loco porque Gabriel cantaba bien también te dían buenos grabos totalmente una entonación en el tiempo el hombre donde estuvo que buena toma de voz si loco mini mug a fondo y mutis cabra no no para me gusta viene con todo ah que hermoso a ver lo que es es ese contagolpe de la batería dos amponia contentándose de nada La guitarra con una distorsión curiosa confusa Y esta tiene más poder porque no es la que ya usan siempre ¡Qué oscura! ¡Los capos! No se centren en la guitarra porque yo sé que es lo que uno intenta hacer Miren lo que va haciendo el piano y el teclado atrás Están yendo por todo el lado de la escala Y te lo están paneando atrás Es un instrumento Porque tú lo que realmente vas es La guitarra está preciosa, está haciendo un punteo La mente se te va ahí Pero te estás perdiendo una locura atrás Y el contragolpe que estaba haciendo ahora en la batería Gabriel Es un infierno No para, tiene un pie Que parece que usa un doble bombo Yo le cuento a la gente que sabe El doble bombo, digamos, tiene dos pedales Y el bombo, que es el instrumento El parche más grande de la batería El que está de frente El que tú ves siempre donde ponen el dibujo de la banda Que dice los jaibas, por ejemplo Ese es el bombo Pegan ahí dos como dos Dos serían, bueno, que le llaman pedal Pero tienen como dos bolas de hierro O que están con una felpa Y eso pega sobre los parches que está abajo Y él parece que tiene dos en vez de uno solo Él usa un solo pedal Pero bueno, las bandas que usan heavy metal Y todo esto Usan dos pedales Para tener más rapidez Para darle a los bombos Él parece que tiene un doble pedal siempre Es un infierno como maneja Debe usar con la punta Muy en la punta Y le da rapidísimo al bombo Es una cosa de otro planeta este muchacho Como toca la batería Que puta, que puta, que puta, que puta Que puta, que puta Miren, miren, miren cómo va El pie de área No para No para No para No para No para Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué iba a decir este? Un infierno, muchachos Esta gente no para Y esta canción fue casi totalmente Digamos, instrumental Fue muy mínimo lo que hicieron con las voces Una parte muy, muy Con un cariz indígena Pero Nada, esta gente Sigue siendo Sigue sorprendiéndome Este disco Digamos, altura de Machu Picchu Es una obra de arte completa Conceptual Digamos Es un disco que hay que tener En discografía Hay que comprárselo A todo el mundo Se lo Se lo aconsejo Yo ya estoy averiguando A ver Para comprarme la discografía de ellos Estoy buscando ahí precios Y todo esto Porque me la quiero comprar Sé que hay discos Que son complicados de conseguir Pero bueno Estoy ahí ya indagando Porque es un disco que hay que tener Digamos Porque esto es Es para escucharlos enteros Este disco Lo que yo digo Cuando uno no tenga una tarde ¿No? Se pone a hacer algo Cuando esté haciendo algo Porque las cosas están buenas ¿No? De laitándose ¿Qué sé yo? A quien le gustan las plantas Ponerse con las plantas Y se pone esto de atrás Y se escucha el disco entero Y ahí empiezas a entender Un poquito el concepto ¿No? Que tuvieron Porque esto es un disco conceptual De la piel De los pies a la cabeza Digamos Esto es una obra maestra Digamos Y este tema Digamos Es parte de eso Digamos Es para escucharlo entero Al disco Tremenda Tremenda canción Tremenda canción Me encantó esta vez Como El parra de los teclados Como Digamos Fue el centro En esta canción Digamos Digamos El pianista Estuvo haciendo Unos juegos Como siempre Digitación infernal Pero aquí El tecladista Jugó muchísimo Jugó muchísimo Pasé Paneó Utilizaba el Rode De un lado Utilizaba el Minimug Del otro El gato con la guitarra Que le sacó Un sonido espectacular Aquí utilizaron Aquí utilizaron la guitarra Que es una Les Paul Que tiene mucho más graves Entonces El sonido era mucho más agresivo Con un Fuss Infernal En un momento Parecía rock and roll Rock and roll Aparte con la batería Con la fuerza Que tiene En cualquier momento Aparte Mutis Le sacó Un sonido Al bajo Con unos graves Tan redondos Tan redondos Un sonido espectacular Yo no me canso De decir Que son tantas cosas Para destacar De esta banda Que son tremendos Instrumentistas Que son tremendos Digamos Que tienen un montón De influencias Cada uno En cada instrumento Tiene digamos Jazz Progresivo Lo que ya digo Siempre Combinado con Las grabaciones Que hacen Y las producciones Y ni hablar De lo que es El arte Que le ponen Y bueno Entonces todo ese Compendio de cosas Hace un infierno Un infierno Porque todo lo que Estoy diciendo Es digamos En una banda Yo puedo destacar Una cosa de esos Y ya me parece grande Acá todas las cosas Que estoy destacando Son enormes Y esta banda Lo tenía todo Digamos Tenía uno de los mejores Bateristas del mundo Para mí el mejor De la historia De la música Para mí Desde mi punto de vista Es el más completo Y aparte de eso No es porque Digamos Por la técnica Porque por la técnica Hubo grandes Bateristas De jazz De grandes Bateristas Pero esta parte Era complementario Digamos En muchas cosas Digamos Para mí Tenía una fuerza Infernal A nivel Digamos Física Era muy Yo lo he visto Tocar a este hombre En directo Y es una cosa Un animal Como yo digo Siempre Por eso te digo Que uno de los mejores Porque lo veo Hacer cosas Del jazz Del más exquisito Digamos Baterista Del jazz Y del más furioso Baterista De rock and roll Que yo vi en mi vida Que es Bohan Y yo creo que Digamos A él lo he visto Hacer cosas Si no está a la par Superior a Bohan Porque es una cosa Yo lo que digo Como maneja el bombo Este muchacho Y con la fuerza Que le pegaba Porque eso es lo que más Se veneraba de Bohan Aparte de su técnica Y que era muy buen baterista La fuerza Que le ponía Y este tipo Te digo Que yo no he visto Miren como levanta el pie Para pegarme al bombo Y los directos Yo lo he visto El sonido Que le sacaba La batería Es una cosa Que yo no he visto Así que nada Bueno me quedo ahí Porque siempre Me vuelvo repetitivo Pero es lo que me pasa Con ellos Y no me canso De decirlo Porque es lo que hay Gracias gente Acuérdense Entonces que el miércoles Es ahí directo Estén atentos Ahí Ahora voy a hacer Un cartelito Así nadie se enoja Después no me avisá Te lo voy a hacer Ya un evento Así ya estábamos Ya en la parte técnica Creo que estábamos Bastante mejor Salió muy bien El directo Con Rulo En la entrevista Así que ya estamos ahí Para estar con los mejores Yo creo que ya estoy Para En esta semana Ya te paro de la noticia Con una banda Muy importante de Chile Que ya va a estar hablando Con nosotros Y hacer una entrevista Así que estoy muy contento Espero que se dé Pero bueno Espero que se adelanto Gracias gente Seguimos haciendo reacciones A Río de Archie Así que ya estábamos